Soy Eladio, que es como si fuera la base de todos los personajes. Y Eladio se convierte en jardinero, Eladio se convierte en amigo de Juan, se convierte en coleguita guay, en panadero catalán, y en policía, en policía de antidisturbios también y todo. Y esa es la base. Y Eladio es un personaje que habla de las capacidades diferentes. Entonces yo tengo enanismo, y esa es mi discapacidad, y planteamos una serie de problemas. Un placer trabajar con él, porque deja hacer al actor, y es directo, es franco, y no va por ahí dando vueltas a la historia. Bien, muy bien todos, una gente estupenda, con algunos ya había coincidido, como con Natalia y Carlota, y el resto casi todos nos conocíamos.